Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vengo con un video haul de compras que hice en eBay. Son pocas cosas, me parece que son siete cosas, y son muy variadas. Algunas cosas son para mi uso personal y otras cosas son para organizar un poquito el carro. Lo primero que les quiero mostrar son unos choker que me compré. Yo los conocía como gargantilla, pero ahora los llaman choker. Este de acá, el primero que les voy a mostrar, no sé si lo pueden ver ahí. Me gusta bastante. Este es un diseño como la tela que le llaman pana. Es bastante ancho, es súper sencillo, como pueden ver, y me costó un dólar. Ya tienen en varios colores, así que yo me pedí este de acá y me ha gustado mucho. Estoy contenta y por el precio, pues, aún más. Luego, el segundo choker que me compré es este de acá. Ahí sí lo pueden apreciar. Este también me costó un dólar y este es como tejido, como una blonda, se podría decir. Y este lo tienen en color blanco y negro. Yo me pedí el de color negro. Y luego les quería mostrar el tercero. Me vinieron así en estas bolsitas, si lo pueden ver ahí. Y les voy a mostrar este de acá, que este es también como, le llaman pana o gamusa. No sé cómo lo conoce usted el material. No sé si ahí se puede apreciar o no el material. Pero yo les voy a dejar los videos de cuando los estoy usando para que lo vean. Este de acá es nada más como una pita, como pueden ver ahí. También me ha gustado. Lo único que esta, bueno, yo soy bastante alta, como les había mencionado en otro video. Y me hubiera encantado que sea un poquito más largo, ya que me queda como un poquito alto. Me hubiera gustado que me quede un poquito más abajo. Pero sí, está también bastante, bastante simpático para el precio que costó. Como les digo, es un dólar. Y esto de acá me demoró en llegar aproximadamente un mes. Quizás un poquito menos. Así que compré estos tres chokers. Y luego, déjenme que les muestre. Quería yo hace tiempo comprarme esta brochita de acá. Recién la voy a abrir. Me vino bien empaquetadita. Me gustó como vino. Mírenla. Está súper suavecita. Ya la he tocado. Aún no la he usado porque la tengo que lavar. Pero yo quería esta brochita hace mucho tiempo para ponerme el iluminador en las mejillas. Y esta de acá me parece, no estoy segura, que me costó un dólar cincuenta o un dólar ochenta. Pero yo les voy a dejar en la cajita de descripción todos los links directos a los productos por si alguien está interesado en comprarlos. Luego, compré otro set de brochitas para los ojos. Estas de aquí. Las voy a abrir. Perdón por el ruido. No sé si las pueden ver ahí. Estas están también bastante simpáticas. Estas me costaron tres dólares o tres dólares cincuenta. Y algunas son para los ojos. Miren, vienen bien empaquetaditas. Y algunas son para el contorno o para el corrector de ojeras. Vinieron doce y me costaron nada más, como les dije, tres dólares cincuenta. También les voy a poner, digamos más detalladamente, un video alrededor de la pantalla. Y ya lo último, no, son dos cosas más. Me compré esto, es como para poner la cámara aquí. Cuando hago, yo hago vlogs. Y entonces a veces que estoy conversando con ustedes en el carro, tenía que estar sujetando el palito que sujeta la cámara. Pero ahora me compré esto de acá y nada más lo pongo en mi parabrisa. Y la verdad que me ha gustado bastante. Lo único es que no se pega así súper, súper bien. A veces se para cayendo. Eso no me gusta. Pero para el precio me costó tres dólares cincuenta. Pues bueno, al menos hace el trabajo cuando lo necesito. Ya que no grabo tampoco, digamos, periodos muy largos en mi carro. Así que esto de acá me gustó. Y ahora sí, lo último que compré es este organizador. Este organizador que pueden ver aquí, que es para el asiento atrás en mi carro. Para que los niños pongan diferentes cosas que a veces les gusta llevar en el carro. Ahora que ya van a estar de vacaciones muy pronto, pues vamos a estar saliendo mucho más. Y pues me gusta que a veces para que se entretengan, pues puedan llevar colores o puedan llevar un libro. Y ahí lo pueden ellos poner. En mi carro yo no tengo el DVD, como otros carros lo tienen. Y aparte no soy partidaria de que cuando estemos manejando vayan viendo DVD. Prefiero que vayan haciendo alguna otra actividad. O simplemente mirando y apreciando la naturaleza. Esto de acá me costó 3 dólares 50. Y me vino así en este paquetito. Ordené dos, ¿verdad? Uno para cada niño. Y bueno, también les voy a estar dejando un videíto para que puedan ver cómo es que le di el uso. Y bueno, estas son todas las compras. Aproximadamente demoraron entre un mes y mes y medio en llegar. Eso sí, demora mucho. Los envíos todos fueron completamente gratis. En mi video anterior me preguntaron si Amazon es seguro y si vende en otros países. Bueno, yo no estoy 100% segura. Pero eBay, específicamente ellos sí, muchas tiendas venden alrededor de todo el mundo. Y el envío es gratis. Lo único que si usted está pensando en ordenar algunas cosas desde China, que son muchos de los productos que ellos venden en eBay, estas tiendas chinas, pues demoran muchísimo. Como les digo, yo pedí esto aproximadamente mediados de enero y ya estamos prácticamente mediados de marzo y es cuando he completado de pedir o de llegar, perdón, de tener todos los pedidos que hice en mis manos. Así que esa sería la única recomendación. eBay es 100% seguro. Yo nunca he tenido ningún inconveniente, ningún problema. Siempre me ha llegado todo lo que he ordenado. Espero que este video haya sido de su total agrado y si fue así, les voy a agradecer muchísimo. Que me regalen sus deditos arriba, que comenten, que compartan. Y si estás pasando por mi canal por primera vez o llegaste por casualidad, pues bienvenido seas. Mi nombre es Mónica. El canal es Mónica Ríos White Cell. Y estamos poniendo videos tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana. Así que si te gustó el contenido del video de hoy, pues te voy a agradecer muchísimo que te suscribas aquí abajito y que seas parte de esta familia. Ahora sí, me despido de todos ustedes y conmigo será hasta un próximo video. Bye.